Mamita Mamita Porque lloras Porque sufres No llores más mamá No llores más mamá Mamita Mamita Porque lloras Porque sufres No llores más mamá No llores más mamá Madre mía No vas a llorar Cuando no estemos aquí Cuando no estemos mamá Madre mía No vas a llorar Cuando no estemos aquí Cuando no estemos mamá No llores más mamá Aquí está tu hijo Para cuidarte mamá Para cuidarte mamá Para cuidarte mamá Mi padre Y tus hijos Aquí estamos En tu lado Para cuidarte mamá 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 Madre mía No vas a llorar No vas a llorar No vas a llorar Cuando no estemos aquí Cuando no estemos mamá ¡Aquí está la bolivar! A tres ¡A tres! ¡Cómo vuelan las manos! ¡Cómo vuelan las manos! Porque lloras, porque sufres, no llores más mamá, no llores más mamá Madre mía, no vas a llorar, cuando no estemos aquí, cuando no estemos mamá Madre mía, no vas a llorar, cuando no estemos aquí, cuando no estemos mamá Cuando bailan las noches, los zapatos, los zapatos, los zapatos Mamita linda, hoy yo te canto, con alegría y mucho amor Y si algún día yo te he fallado, perdóname mamá por favor Perdóname mamá por favor Mamita linda, hoy yo te canto, con alegría y mucho amor Y si algún día yo te he fallado, perdóname mamá por favor Perdóname, amor, por favor